Alguien tiene que morir es la nueva miniserie de Manolo Caro, también director de la Casa de las Flores, y en esta ocasión participa en la realización de una miniserie de tres capítulos protagonizada por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer e Isaac Hernández. El elenco lo completan Esther Exposito, Pilar Castro, Mariola Fuentes, Eduardo Casanova, Manuel Morón y Juan Carlos Bellido junto con Carlos Cuevas. Alguien tiene que morir se sitúa en 1950 y cuenta la historia de un joven que sus padres le piden regresar de México a su natal España para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando vuelve en compañía de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet.